Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí seguimos, madre mía, a este señor casi le atropellan Aquí seguimos en Cities Skylines 2, en nuestra ciudad de Sultenberg Fijaos aquí esta bonita calle con un perrito pasando por el paso de cebra, chispa, chispa ¿Le puedo seguir o algo? No, no le puedo poner, bueno Pues aquí seguimos con nuestra ciudad, que ha crecido un poquito, pero bueno, sigue siendo una pequeña ciudad O como lo llaman, pueblo diminuto, de 5500 habitantes ya casi Hemos extendido un poquito la red de carreteras, hemos construido un poquito más de vivienda Pero aún queda mucho trabajo, en el último capítulo desbloqueamos algunas cositas muy chulas Como por ejemplo los tranvías, que los tenemos aquí Y pues que poco a poco habrá que ir implementando, no sé si aún para los tranvías es pronto Porque ya veis que la ciudad pues no es que sea muy grande Igual ahora mismo con los buses pues tenemos suficiente Así que habrá que ver Lo que he hecho aquí, yo que soy un caos, pues lo que he hecho es cortar la línea de tren Porque ahora mismo no tenemos aún estación de trenes Y la verdad es que los trenes que pasen por aquí sin pasar por nuestra ciudad Es que me dan un poquito igual Entonces me está molestando un poco esta línea de tren Y la quiero optimizar un poco para cuando tengamos las estaciones Y que, bueno, no moleste para nuestra construcción de carreteras Tenemos aquí aún también nuestra zona de industria Que la quiero borrar del mapa Y quiero empezar a tener solo la industria por esta zona de aquí Y cuanto más lejos de lo que va a ser el centro de la ciudad, mejor Lo que también habrá que hacer Es hacer alguna que otra conexión de carreteras Porque tenemos esta salida nada más De la autopista principal Que da por un lado a la industria Y por otro lado da a nuestra ciudad o al centro de la ciudad Pero es que además esta red de carreteras Por aquí viene también por debajo En modo subterráneo Y pasa por debajo de nuestra ciudad Y esto habría que aprovecharlo Porque aquí lo veis está la autopista Madison Y lo que vamos a hacer también es hacer una conexión Por esta zona Igual dos, ya veremos Para que la gente pues también salga directamente por aquí Si vienen en coche Y no tenga que ir a dar la vuelta al otro lado Cuantas más conexiones pues mejor, ¿no? Así quitamos un poco de presión de las conexiones principales También seguimos aún perdiendo dinero Por hora ahora mismo 1400 o casi 1500 City dólares O no sé cómo se llamarán Entonces vamos a ver Antes de nada Por qué estamos perdiendo dinero Vamos a ver Tenemos En nuestros gastos Mantenimiento de servicios No sé si se podrá ver un poco más detallado Servicios Veamos Tenemos servicios de mantenimiento de carreteras Electricidad Agua y saneamiento Atención sanitaria Gestión de residuos O sea que igual tenemos que mirar de reducir alguno de estos O subir los impuestos en alguna zona Tenemos mucha demanda industrial Entonces lo que igual hacemos es subir En general un poco Los impuestos a la industria Habrá menos demanda Porque se les está cobrando más Ya veis cómo está bajando Pero oye Ahora mismo Tampoco nos interesa Esa demanda altísima de industria Entonces ¿Cómo vamos ahora? Supongo que tendrá que Empezar a cobrarse aquí el impuesto Lo que también vamos a hacer Es construir un poquito más de Comercio Que eso genera Dinerito Y lo vamos a poner Pues por aquí mismo Por ejemplo Al lado del río Aquí seguimos teniendo la tubería de la caca Deliciosa Que en algún momento dado La cambiaremos Por algo un poco más Medioambientalmente sostenible Bien Pues ahora que ya hemos subido de nivel Podemos desbloquear cositas Y una de las cosas que vamos a desbloquear Es Ah, el tren ya lo tenemos ¿Y por qué no puedo construir estaciones de tren? A ver Ah, espero un momento Que sí que podemos construir estaciones de tren Vale, 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 vale Pues vamos a hacer eso Vamos a mejorar nuestra Línea de tren con el exterior Tenemos aquí esta línea Entonces lo que vamos a hacer Aquí tiene un poco de bajada Vamos a eliminar todo esto Fuera, no lo quiero Y lo vamos a hacer elevado A ver Vamos a ponerlo un poquito más bonito Bien, pues hemos elevado toda esta zona De la vía De las vías del tren Y dejado este huequito ya preparado Para poner una estación aquí Y no será nuestra estación central Bueno, ahora mismo solo hay un tipo de estación Que es mediana Pero no será la única que tengamos en la ciudad Pondremos una por aquí Y pondremos otra por aquí Que también lo tengo cortado Pero antes de nada Para poder primero poner una estación Lo que necesitamos es esta estación de clasificación Que es para el almacenamiento Y el mantenimiento de los trenes que vamos a usar Y esta estación de almacenamiento Pues tiene que estar claramente conectada Con la red de vías Así que la vamos a poner por alguna zona De nuestra área industrial Antes de nada vamos a desbloquear algún terrenito más Para poder, bueno, ser más flexibles Escogiendo el terreno Vamos a coger esta también Esta, ¿cuántas más nos quedan? Venga, estas por ejemplo Las compramos que tenemos dinero Aunque seguimos perdiendo Y vamos a colocar esta estación A ver Tenemos aquí una vía Estaría bien tenerla por esta zona tal vez Que ya tenemos nuestra vía, ¿no? Bonito bosque Pero me parece que este bosque va a peligrar O a ver ¿Por dónde lo podríamos poner si no? Es que está un poco complicado Bien, pues hemos conectado aquí Esta estación de clasificación La hemos conectado con la carretera Con las líneas de tren Que ahora mismo tenemos Un poco, bueno, podría estar mejor Pero al menos está conectado Y lo hemos puesto a Bueno, ahora un poquito a las afueras de la ciudad Pero bueno Ahora no tenemos tampoco mucho espacio Ya me habría gustado ponerlo un poco más lejos Pero bueno, al menos ahí está plano Entonces como ya tenemos esto Lo que vamos a hacer es Planear Nuestras estaciones de tren Ahora mismo las estaciones de tren Solo se pueden poner A ras de suelo No se pueden elevar Es un poco lástima Pero, pues nada Es lo que hay O sea que habrá que O aumentar el nivel del terreno O O ponerlo pues a la altura Que tenemos ahora mismo Bueno Pues tenemos la primera estación De momento La hemos elevado Las vías pasan por encima de la carretera Con lo cual pues Nos facilita un poco La construcción de redes De carretera Y hemos construido Una pequeña vía De único sentido Para que tengan acceso a la estación Yo creo que está bastante bien La hemos conectado aquí con dos rotonditas No sé qué os parece Pero yo de momento Estoy contento Y bueno Ha quedado una estación Bastante chula Una de las dos estaciones Y ahora lo que haremos Es poner otra Aquí Igual que lo hemos hecho antes Entonces vamos a elevar Un poco el terreno Ahora cogemos La herramienta De igualar el terreno A ver Yo creo que más o menos Es esta altura Un poco menos A ver Vale Así yo creo que está bien Ups Vale Más o menos es esta altura Ok Yo creo que así es suficiente Ahora cogemos nuestra estación La vamos a poner Así Así Un momento Voy a tener que hacer esto Un poco más grande Porque si no Nivelará el terreno A la salida de la carretera Ahora sí Más o menos Lo nivelamos Con las vías Que ya tenemos Y listo Ok Y ahora vamos a conectar Nuestras Nuestras líneas A ver ¿Me la han nivelado bien? Parece que sí, ¿no? Esta está muy alta ¿Por qué está tan alta? Esta está bien Pero esta está muy alta Qué extraño A ver Vamos a borrarla Esta otra está bien Vamos a conectarla Duple sentido Vale Bien Ahora conectamos esta otra Y conectamos la última Pues por ejemplo Aquí Me gusta este quiebro de vías Que hay aquí No sé qué le ha pasado Lo vamos a dejar Es un Nuestra firma De construcción Mientras pueden llegar Los vehículos Ya me conformo Muy bien Pues Lo que también vamos a hacer Naturalmente Es construirle una carreterita Aquí le vamos a poner De doble sentido A ver ¿Qué le pasa? Que no puedo construir aquí Ahora Ok Perfecto Lo tenemos conectado Con la carretera principal Hace un poco así de ese Pero No pasa nada Esta estación Sí que no le vamos a poner Aún mejoras Igual Solo la parada de taxi Eso sí Eso nunca viene mal Pero los andenes adicionales Yo creo que de momento No para nuestra Pequeña ciudad Ahora es pueblo en auge Cuidado Ok Pues ahora lo que vamos a hacer Es poner una línea de tren Que vaya desde aquí Y Pues hasta aquí Y vuelva Nada más Esa de momento Simplemente será nuestra línea local Una línea local Y ahora lo que quiero también Es una línea con el exterior A ver Aquí se puede conectar Con Giling La ciudad Vecina Entonces esta va a venir Va a venir aquí Aquí Y se va a volver Y se va a volver Pumba Ok ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos otra conexión Con Cloutier Y esta va a venir Y va a seguir Hasta nuestra estación Grande Y va a parar Aquí Y ahora le tenemos que hacer Que vuelva Parando naturalmente Por aquí Ah que no sé si podemos Podemos hacerle parar No estoy seguro A ver Vamos a probarlo Vale Pues sí Lo ha conectado Ok ¿Tenemos alguna otra? Sí Desde aquí Con Fort Johnson Ok Pues Fort Johnson Lo vamos a traer Aquí Y de momento Le haremos Dar media vuelta Y volver Ok Pues ahora mismo Ya tenemos unas cuantas líneas Y nuestros trenes ya Deberían estar Al llegar Por aquí ya hay trenes Fíjate Primer tren Un poco borroso No le han cargado las texturas Ahora sí Ha venido Y ya se vuelve a marchar Aquí ya tenemos A los trenecitos Uy Que chulo El de carga Creo que se ha hecho Un poco de lío Con el cruce este El de la firma Para allá va Bueno Igual Más adelante Habrá que hacerles Una conexión dedicada A estos trenes De mercancías Porque no los quiero tener Por aquí En medio de mi ciudad Pero bueno Vamos a arreglar un poco esto Que está muy feo No me gusta nada Vamos a conectar Aquí una carretera La carretera principal Ancha Está recto Bueno Más o menos Nos servirá No sé si incluso Hacer aquí una rotonda Un poco más grande A ver A ver Vamos a poner aquí La carretera La carretera La vamos a continuar No lo vamos a hacer recta Así Recta Y ahora Lo siento mucho Por el que esté viviendo ahí Pero su casa Va a ser Demolida Por el progreso Ok Vale Me gusta Hay taxis ya Aquí parados Aparcando Esperando a Algún que otro cliente Pero de momento Esto está desierto Vamos a construir Algunas casitas más Por aquí De momento Baja densidad Que es lo que Quiere la gente Y habrá que seguir ampliando También la red De carreteras Para seguir construyendo De hecho Exacto Yo lo que quiero Es que haga Una curva Un poco más cerrada A ver Vamos a desactivar esto Para tener vía libre Ahí está Y ahora la conectamos Muy bien Esto también Vamos a hacer lo mismo Perfecto Y esta también La vamos a hacer Un poquito más cerrada Vamos a ver Perfecto Bastante mejor ¿No? Y entonces Vamos a conectar También estas zonas No demasiadas Simplemente Algunas de las calles Tal vez incluso Solo esta Vale Y aquí Construimos De momento Más casas Más casas De baja residencia Más adelante Pues Las transformaremos En algún otro tipo De construcción Aquí también Vamos a poner Una calle Con un poquito De pendiente Y Pues de momento Igual así está bien Podemos dejar Una zona así Con árboles Entre medio Tampoco pasa nada Que construyen aquí Venga Construirme Construirme Que quiero más Habitantes Que paguen Sus impuestos Vamos a decirles Que construyen También toda esta zona Al lado de la estación Que ahora está Muy bien comunicada Aquí La rotonda Le vamos a decir También Que tenga salida Hacia La parte De arriba Si es que me deja Porque la pendiente Es bastante pronunciada Del 20% Ojo Solo los mejores Bólidos Pueden subir esto Y si no Pues lo hacemos Un poco curvo No pasa nada Vamos a hacer Este tramo recto Y El resto Pues lo podemos Hacer curvo Lo hacemos así A ver 15% De pendiente Pendiente Demasiado De pronunciada Ay Dios mío 20% Wow A ver Como se ve Hombre Por aquí Se ve bien No Vamos a continuar Esta carretera Que debería ir Por aquí Y a ver Si ahora La podemos conectar De alguna forma No me deja Pendiente Demasiado Inclinada A ver 15% Si Vale vale Ahora si A ver Que tal se ve Ahora yo creo Que está bien Hay pendiente 15% Por aquí Hay una buena Pendiente Bien pues Estamos aquí Aumentando El tamaño De Esta zona Residencial Bien 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 Muchas casitas nuevas Lo hemos hecho También un poco Con curvas Que bueno Parezca un poco Más real No solo así Tramos rectos Y todo perpendicular Que quede un poco Más bonito Con trozos de bosque Que aún No estén construidos De entremedio Creo que ha quedado bien Además Los barrancos Estos Bueno Exceptuando Estas cosas raras De aquí Igual A ver si Las puedo quitar Porque quedan La verdad Es que un poco Feo Esto A ver Vale Si Vamos Ah ok Esto ya me gusta Un poco más Vale O sea Se puede retocar Porque eso No estaba muy bonito Pero Bien Los barrancos No quedan nada mal Con los árboles Tenemos también Esta zona de Al lado del lago O río No se muy bien Lo que es Yo creo que es un lago También hemos hecho aquí Una conexión Con la carretera principal Que de hecho Esto hay que cambiarlo He hecho Que Tenga un ángulo agudo Aquí la carretera Lo que habría que hacer Es Decir a la gente Que vaya por esta carretera Por esta de aquí Que no pueda girar A la izquierda Porque no No queremos que Digamos Venga uno por aquí Y quiera Hacer un giro De casi 180 grados Para incorporarse A esta carretera De aquí Con lo cual le decimos Con esta herramienta Que aquí No pueden girar A la derecha Y Hemos puesto aquí Un momento A ver Que mire No Esto está mal Hay que cambiarlo A una carretera De doble sentido Así Exacto Ahora está bien Y entonces Decirle a esta gente Que quiera venir Por aquí Y quiera incorporarse A esta carretera De aquí arriba Esto solo lo podrán hacer Utilizando esta carreterita De aquí Y no podrán girar A la izquierda Pum Ok Y los que quieran venir Por aquí Y girar A la izquierda No van a poder Girar A la derecha Ok Y para terminar Los que vengan Por aquí Solo podrán incorporarse A esta carretera Por aquí Pero no Pero no ya Habiendo pasado El cruce Por aquí Solo podrán ir recto Ahora Estaría bien Con flechas Pero bueno Para que os hagáis una idea Si vienes por aquí Puedes girar A esta carretera O ir recto O girar aquí A la derecha Que de hecho Esta carretera Que es de único sentido Esto no puede ser Doble sentido Así está bien Y pueden girar A la izquierda O pueden seguir recto Si vienes por aquí arriba Puedes girar A la izquierda Por aquí O puedes seguir recto Para incorporarte Para allá Y si vienes Por esta carreterita Puedes ir a la derecha Para incorporarte Y subir la colina O puedes ir recto Se puede hacer así Un cruce Digamos Triangular Y que no haya Un ángulo Tan bestia Que los coches Que tengan que venir Por aquí Tengan que derrapar Y tirar colina arriba Nada Cosas un poco Para hacerlo Más realista Poco a poco Vamos aumentando La red de carreteras Y además Estoy viendo ahora Que ya estamos Incluso En números verdes Estamos ya ganando dinero Tenemos bastante gente Que se ha mudado A la ciudad Ahora mismo Ganamos 413 Habitantes Por hora No está nada mal No satisfecho Sus demandas De viviendas Están construyendo También por aquí Comercios Bonitos pisos Además aquí Con vistas al lago Que oye Esto tiene que ser caro Aunque aún son De nivel bajo Creo Nivel 1 Bueno Ya lo irán subiendo A nivel Porque no me digas Con estas vistas Esto tiene que costar Una pasta Aquí seguimos Tiendo el río De la caca Pero que en un futuro Ya lo quitaremos Porque este color No parece muy saludable Podemos mirar además Cómo está nuestro tráfico Aquí en el panel De información Vamos a ver De momento Relativamente bien Tenemos cuánto Un 70% De flujo Más o menos Está bastante bien No veo ningún punto Que digamos Puede ser un cuello de botella Tal vez esta carretera De aquí Más adelante Más adelante Cuando tengamos La posibilidad La subiremos De nivel A carteras más grandes Pero está bastante Bien repartido Vamos a ver también El volumen del tráfico Que eso también Es interesante Vale Por ahora Se ve claramente Aquí en la parte violeta Viene mucho tráfico O sea Hay mucha gente Digamos Que quiere venir Por aquí Y la mayoría De vehículos Pasan por esta calle Que es la principal Que conecta Con la autopista No es normal Porque además Ahora mismo Se debe estar mudando Mucha gente Y es el trayecto Más rápido Que tienen Para entrar en la ciudad Pero No hay problemas De tráfico O sea Sí que tiene mucho Volumen La carretera Pero no No tiene atascos Está en amarillo En naranja Está relativamente bien O sea La carretera De momento Puede soportar Este volumen De tráfico Más adelante Esta carretera La tendremos que Subir de nivel Creo que aún No lo tenemos disponible Las carreteras grandes Aún no están disponibles Y será necesario Aumentarla A una carretera De seis carriles Porque si no Cuando empiece a haber Edificios de alta densidad Por aquí No va a aguantar El tráfico Los trenes Pues Vamos a ver Cómo están Las líneas de tren De momento Tenemos Dos líneas Que no se están usando La número uno ¿Cuál es? Creo que esa es la que conecta Simplemente la ciudad Exactamente O sea Esta es la que tiene Una parada aquí Y otra en la otra estación Nadie la está usando Más adelante Pues tal vez Si perdemos un poco de dinero Oh Un pasajero Vaya Todo el tren para un pasajero Después tenemos Dos líneas más Que conectan el exterior Y hay una de ellas La verde Sí que tiene bastantes Pasajeros O sea Todos quieren venir Desde esta ciudad O quieren ir Interesante Bueno Aquí se ven Nuestras líneas De tren Está chulo al menos Pero de dinero Vamos bastante bien Perdemos un poquito Pero no es motivo De pánico Ya lo iremos solventando ¡Ojo! Yito 7 Pueblo Pueblo ajetreado Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué nos han dado? Préstamo Minería de metal Comunidad cerrada Vale Y podemos desbloquear Ah Carreteras grandes Vamos a desbloquearlas ya Eso nos interesa mucho Intercambiadores O sea Intersecciones de la autopista Igual también nos interesa Vamos a desbloquearlo Puente monumental Ok Vamos a desbloquear Esas dos cosas Están bastante bien Tal vez Algo de electricidad Por ejemplo La termosolar No estaría mal Tampoco No podemos desbloquearla aún Ah Es que no Solo tengo un punto Vaya hombre Pues nada De momento no desbloqueamos Nada más Y ahora sí que ya tenemos Las carreteras grandes De lo que estábamos hablando Con lo cual Las podríamos ir aumentando ya Desaparecerán un poco Los comercios Hay que ver Cómo hacerlo Para que no Nos fastidie mucho La red de carreteras Pero Esto será Para el próximo capítulo Y veremos a ver Cómo va creciendo Dónde desarrolláramos Más ciudad En las zonas Ahora mismo Que están vacías Y cómo lo conectamos todos Así que No os lo perdáis Nos vemos en el próximo capítulo Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!